A ver... Fue parto natural, ¿no? Bueno. Yo pensé que cuando ya era cesárea, ya todos tenían que ser cesárea, pero me equivoqué. A ver, dice ahí, de lunes a sábado, fuertes contracciones. El sábado tuvimos... Estás pasando todo el parte médico ahí públicamente. ¿Cómo ha cambiado, no? Antes era... Nada. Antes era nada, lo más hermético. Y ahora te cuenta la pulgada. Y ahora está la contracción. La primera caquita, ya todo nos va a decir. Dice, ocho pulgadas de ancho y un bebé que tenía prisa por venir al mundo. Salí de la casa con crema hidratante en el cabello. Dejé durmiendo a Paolo André. Y me dijo, amor, ya vuelvo. Solo iré a la cita con mi madre. El bebé acaba de dormir y hasta que vuelva estará durmiendo. Dice ahí, hay que mandarlo donde Rodolfo, nuestro editor, para que corte. Aquí es en Azamo, que de verdad es que es largo. Dice, el bebé viene hoy. Tiene que entrar en 50 segundos, nos han dicho. Bueno, ahora te lo puedes imaginar, ¿verdad? Una vez más me da el mundo, se está volviendo patas arriba. A las 13.45 la bitácora. Nuestro bebé llegó al mundo, parte natural, después de dos cesáreas de mis gestos anteriores. Una experiencia única que nunca imaginé que viviría. Estoy lograda con mi recuperación, no solo porque me siento completa, sino porque puedo estar con mis hijos sintiéndome completo. Papá Paolo fue y es increíble, indispensable en todo momento. Haciéndome sentir, seguramente han traducido, ¿no? Hay unas cosas raras aquí con las palabras que usan. Dice, haciéndome sentir seguro en medio de un torbellino de emociones. Y solo tengo que agradecer a Dios por nuestra familia. Gracias de nuevo, le agradece al pediatra. Todo el mundo me dice, arroba, etiqueta, todo. Aprovecho, ¿no? Mato todos los pájaros de un plomazo. Dice, y todo el equipo presente. Y por supuesto a mi madre, a la madre también. A doña Petra no la vemos, ¿ah? ¿Está etiquetada doña Petra? ¿No tiene Instagram? Se salvó. Dice, que me está ayudando en este momento especial con mis bebés. Y a mi princesa, a su primera hija, pues, ¿no? Me muero con Giuseppe Paolo. El otro niño se llama Paolo. Y Paolo, el papá se llama Paolo, la familia Paolo. Todos Paolo. Paolo, claro. Todos les va a poner... Todos Paolo. Le da flojera pensar, pues. No, pero ya, pues, ¿no? Ya mucho, ya creo. Hay gente que usa hasta el segundo nombre, ¿no? Pero no. Paolo... No, todos... Guerrero. ...Pavolo. Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, uno. Paolo Guerrero, dos. Paolo Guerrero, tres. Y si tiene una mujer, me trae a Paola. Si acaso a uno no le gusta el fútbol, ya al otro. Si al otro no le gusta, al otro. Pero Paolo va a ser. Pero alguno que me salga futbolista tiene que ser... Por favor. ...y me va a dar mi nombre. Yo siento que eso ha pensado. Oye, ¿sabes lo que estaba pensando? Tú sabes que, como te comentaba, ella, el embarazo anterior fue cesárea y ahora fue parto natural. Según yo, pensé que cuando era cesárea, todos tenían que ser cesárea. Pero hay un detalle en ella. ¿Cuál? Imagínate, todavía no se ha cicatrizado la herida. ¿Cómo otra vez la van a abrir por el mismo sitio? Pues una vaina. Es mejor por otras vías. Oye, ella colgó una foto, pero ha despertado la controversia. ¿Por qué? Dicen algunos, ¿no? José Carlos, lo que te pasé, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo. A ver, a ver. A ver, ¿cuál es la controversia? Usuarios critican a Ana Paula, dice, por detalle en fotografía. ¿Cuál detalle? Dice, Ana Paula no dudó en compartir en redes una fotografía de su segundo hijo, pero ¿qué pasó? El detalle, criticado por varios usuarios, según acá el diario El Popular. Dice, fue blanco de fuertes comentarios. En la más reciente fotografía, Ana Paula, en su Instagram, donde posa junto a su hija, dicen, ¿qué producción? Con las uñas bien arregladas, las extensiones de pestañas y el pelo bastante pulgro. Dice, bueno, la gente comentó, se acuerda, antes de comentar, usaron linda foto, pero pensé lo mismo. Hasta pensé, ¿qué se puede esperar? ¿Quién puede entrar al quirófano hasta con las uñas pintadas, dicen? Igual ya es Photoshop, esos arreglos que te maquillan y tal. Pero ella les dio una respuesta divertida y les puse, no rompí las reglas, qué graciosos son besitos de luz. No, no, pero lo que dice la gente, no, de repente en Brasil es distinto, pero yo tengo entendido que en Perú, cuando entras a un quirófano, sí te quitan las... Todo, oye, y te quitan todo. Ojalá después se lo devuelvan aquí, porque... No, pero ¿qué te van a devolver el esmalte? La gente es más rápida, ahora ya no... No, pues el esmalte de uñas. No entregues nada, no entregues nada. Rodrigo, el esmalte de uñas. ¿Cómo te van a devolver el esmalte? No, pero te quitan todo con lo que llevan. Ah, pues aquí sí. Todo, 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 todo. Claro. ¿No? Pero ella, ¿cómo se produce? Después de la anestesia, te olvida, te dicen, no, usted nunca tenía eso, usted nunca llegó con eso. Ha fantaseado, te dirán. Hay que ir así, libre. ¡Claro!